... Unanue recibió dos disparos en la cabeza en el restaurante Mesón Asturias. Testigos oculares dijeron que el periodista estaba sentado en la barra cuando dos hombres se acercaron a él, disparándole los balazos mortales. Hoy la policía, aunque dijo no tener sospechosos, no descartó una posible conexión del narcotráfico colombiano con el asesinato. Unanue fue autor de varios libros sobre los carteles colombianos y fundó las revistas Cambio 21 y Crimen, enfocadas en cómo los narcotraficantes operan en Nueva York. Telemundo CNN pudo averiguar que últimamente Unanue habría estado indagando en torno al cartel de Cali. En una de sus últimas entrevistas, Unanue habló sobre los peligros de su profesión. No quieren que salgamos y digamos la verdad. Un nuevo orden que parece que ha encontrado un montón de predicadores fanáticos aún dentro de nuestra propia comunidad que censuran y tratan de torpedear e impedir que podamos expresar libremente lo que deseamos. Pero el narcotráfico en estas calles era sólo una de muchas investigaciones que realizó durante su carrera. En los años 70 hizo una serie de reportajes en Nueva York sobre grupos terroristas cubanos y puertorriqueños. Y el mes pasado testificó en Puerto Rico ante una comisión del Senado sobre el caso Cerro Maravilla, en el cual dos activistas por la independencia de la isla fueron muertos por la policía en una emboscada en 1978. Hoy un grupo de colegas pidió una minuciosa investigación sobre la muerte de Unanue y sobre lo que él sabía del caso Maravilla. Gracias. 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 Gracias.